Hola mis amantes del camino, hoy me toca hablar de una de las favoritas de Suzuki y para los amantes de las deportivas que están buscando su primer acercamiento sin vender un riñón claro jaja, la icónica Geyser 150, la moto más apantalladora de baja cilindrada que nos ofrece Suzuki para disfrutar de la ciudad todos los días y que se nos queden viendo pensando que traemos una 600 y es que biker si le preguntas a alguien que no sabe nada de motos si te la cree jaja, demos un vistazo rápido a la ficha técnica como es costumbre, esta moto nos ofrece motor 4 tiempos, enfriado por aire, 155 con 14 caballos, sistema de arranque eléctrico, transmisión, 5 velocidades, sistema de combustible, inyección electrónica, suspensión delantera, telescópica, suspensión trasera, monoamortiguador, 7 posiciones ajustables, frenos delantero, disco sencillo ventilado, tanque de 12 litros, todo es en un peso de 146 kilos. La Geyser SF-155 nos ofrece el mismo diseño deportivo que su hermana mayor 250, pero con la ventaja de que sus modelos tienen más variedad de colores y en lo personal, ese rojo de este año le da un toque diferente a la moto, una moto con buena iluminación para salir por las noches con su faro led muy agresivo por cierto. La moto es robusta a pesar de que solo sean plásticos, pero son de buena calidad. Una posición de manejo bastante cómoda, no como una deportiva real, pero sí ligeramente inclinados para irnos acostumbrando. Ideal para llevar a la novia, ya que es una moto muy cómoda para viajar de dos y tiene buena potencia para no sufrir en trayectos cortos. El tablero LED siempre nos mantendrá bien informados de lo que pasa y en especial los nuevos modelos poseen un tablero más renovado. La moto a pesar de su diseño es bastante fiable en terrenos duros. Hay motos que con barras invertidas y todo están más duras en terrenos difíciles. Lo que habla muy bien de la Geyser y de las suspensiones de Suzuki, como me decía un amigo es como viajar en una nube. La moto nos dará unos 125 en carretera máximo si le sacamos el jugo necesario para no dañar el motor. Y en 80 y 90 andaremos sin ningún problema. En la ciudad gozaremos del bajo costo de combustible, ya que nos da unos sorprendentes 47 kilómetros por litros. Eso para mí es de los puntos más fuertes que tiene esta moto Bikers. En estilo, esta moto sale sobrando. Y como he dicho en videos pasados, esta moto está hecha para subir a la chica que te gusta sin que te haga, pero es jaja, y aparentar que el dinero no es problema. Una joya de Suzuki para la ciudad que, por la cantidad de 65 mil pesos, no está nada mal, la moto que para el fan de las super motos deportivas es la ideal para quitarse las ganas. Tal vez el único punto malo que le pondría a esta moto, como a otras de Suzuki en México, es la falta de un freno ABS, como en otros mercados fuera de eso, la moto es buena y no será un problema mantenerla, ya que los servicios no son muy complicados y tampoco muy caros. Una moto que cuando salgamos a rodarnos podremos dar el lujo de pegarnos al tanque, ya que a pantalla por su diseño y con unos neumáticos más de pista, será la envidia de muchos. La Suzuki Gixxer 150. La legendaria, que no te dejará decepcionado y que te hará pensar si saltara su hermana 250 algún día, bikers no se olviden de suscribirse, dejar un like y comentar. Un abrazo a toda la banda que nos ve y como siempre digo, manejen seguro, manejen bien y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.